Ante los múltiples incendios forestales que se han registrado en los últimos días en Valledupar, funcionarios de la Defensa Civil hacen algunas recomendaciones para prevenir esta clase de situaciones. Es importante saber que el tema de los incendios forestales en esta época se dispara mucho con el fenómeno del niño. Hay que tener en cuenta que debemos tener claridad sobre algunas acciones preventivas importantes en casa, en las calles, como por ejemplo aquellas personas que acostumbran, que tienen de pronto esa falta de cultura de prender las basuras, de las colillas de cigarrillo, en lo posible dejar estas prácticas porque en realidad lo que hacen es incrementar estos eventos que aparte de generar una afectación al medio ambiente porque todos los animales que están cerca son afectados, estamos afectando también la capa de ozono, estamos afectando toda la convivencia en nuestra ciudad. Es importante entender que es un granito de arena, un granito de arena que cada uno de nosotros estamos brindando para poder prevenir y controlar este fenómeno que año tras año afecta todos nuestros escenarios ambientales. En el tema de incendios forestales el primer respondiente es el cuerpo de bomberos. Nosotros como cuerpo de socorro entramos a apoyar y como organismos participantes de la gestión del riesgo, sí, porque en nuestro país existe esa estructura que es la gestión del riesgo, que hace parte de la estructura del Estado. Hay cuerpo de socorro como defensa civil, bomberos que entran a mitigar. Es un trabajo en equipo que se desarrolla con todas estas instituciones. Hay un reporte aproximado de 20 incendios forestales en el departamento. Para el caso de Bayupar reportaron incendios en el sector del Corregimiento de los Corazones, las minas Iracal, municipio de Pueblo Bello y el sector de la Guitarra también. Y obviamente aquí en la ciudad también se dan esos incendios porque los lotes montados, algunas personas por desconocimiento prenden fuego y se dan esos incendios en algunos sectores de la ciudad. Pues nosotros como defensa civil, uno de nuestros ejes estratégicos es la gestión del riesgo. En ese orden de idea tenemos una directriz de desarrollar este tipo de campañas de prevención, de sensibilización a toda la comunidad. Hacemos la invitación a las acciones comunales, a las organizaciones de productores que sensibilicen a sus comunidades, que sensibilicen a sus miembros, a los docentes rurales, que les den el mensaje también a los niños, que los lleven a su familia. Porque esta es una tarea de todos, no solamente de los cuerpos de socorro. No todos tenemos que tener conciencia de que un incendio forestal afecta flora, fauna, los cuerpos de agua, afecta nuestro ambiente. En sí, cuando se da un incendio forestal o una comparación es como si le estuviéramos metiendo fuego a nuestra casa porque el hábitat nuestro es nuestro entorno, son los bosques, son los ríos, los cultivos, ese es el entorno nuestro. Si afectamos esto va a generar malestar, hay personas que tienen que desplazarse de los sectores donde se dan estos incendios y genera mucho malestar. Acotarles que los incendios forestales se tipifican como un delito. En el Código Penal colombiano, en el artículo 350, las penas van de uno a cinco años. Entonces las personas que tienen estas prácticas o desarrollan estas prácticas por desconocimiento pueden verse inmersos en un proceso penal que va a trastornar su vida. Entonces hay que tener especial cuidado con esta situación. Las prácticas que generan esos incendios en la parte rural, hay personas que en esta época salen a cosechar la miel y hacen fogatas y no las apagan bien y de ahí se generan incendios. Las personas que fuman no apagan bien las colillas y las tiran en cualquier lado, a orilla de carreteras y generan un incendio también. Hay muchos factores que se pueden dar y el llamado que hacemos nosotros como defensa civil colombiana es que nos integremos, creemos conciencia y que trabajemos para contrarrestar este flagelo porque es un indicador alto. A nivel país hay 883 municipios que están en riesgo de incendios forestales donde somos alrededor de 1.150 municipios. Imagínense, ustedes no va a haber cuerpos de socorro que de abasto para todo esto. Tenemos que generar conciencia, cada ciudadano, cada persona tiene que generar de proteger el ambiente, de minimizar ese impacto de que no se vayan a presentar los incendios forestales. Solamente era para recordarles que los primeros respondientes son los organismos de los bomberos. El número para marcar es el 119. Que tener mucha precaución y tener, acotar de lo que dijeron los compañeros de que puedan tener unas mangueras y unas palas para poder mitigar un poco mientras lleguen estos organismos para ayudar a la extinción o la propagación, para apagar el incendio.